Estás oyendo a Feli. Una vez soñé lo que el futuro me deparaba. Había un patio andaluz, mi niño toca la guitarra. El otro se echaba un cante, mi mujer y mi niña bailaban. Al compás de bulería mientras le toco las palmas. Los sueños, sueños son y el destino decidirá lo que el futuro me espera. Y si mis sueños se cumplirán y ahora estoy pidiendo que se haga realidad. Pues me paso un día de un viento para encontrar la felicidad. Poder besarla, cada mañana, mirar pa' la vida en la tumba a la micana. Será mi noche, será mi día, mi estrella blanca. Y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventana y un pequeño patio andaluz. Enredadera que suben por la cadera, por una reja, se ve el sol y en plan luz. Y cuando llegue a la noche a mi ventana, cojo a mí ni muere la flor de mi dama. En mi vieja me cerro la que he dormido, al respetar el sumo todo se me ha ido. Estás oyendo a Félix. Ya encontré la que será mi futura esposa, la madre de mi trecillo, sevillana guapa y hermosa. La vaina parece que vuela, sus pies son de oro puro. Cásate conmigo, flamenco, como de lleno yo aquí te juro. Todo besarla, cada mañana, mirar pa' la vida en la tumba a la micana. Será mi noche, será mi día, mi estrella blanca. Y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventana y un pequeño patio andaluz. En mi vieja me cerro la que he dormido, por una reja, se ve el sol y en plan luz. Y cuando llegue a la noche a mi ventana, cojo a mí ni muere la flor de mi dama. En mi vieja me cerro la que he dormido, al respetar el sumo todo se me ha ido.